All-Star en Las Vegas, los tramposos de Fortnite y la Curiosi Run con Creepyster Egg. Soy Maya Pizoskaya, este es Gatorade y esto es Speedrun. ¡Empezamos! Y empezamos hablando sobre League of Legends, pero vamos a dejar a un lado todo lo de los mundiales, que por cierto está dando alguna que otra sorpresa, pero no, no, no. Hoy vamos a hablar sobre la próxima edición del All-Star. Para quien no conozca este torneo es a LOL, algo así como el FIFA Street a los fifas, o sea, donde los jugadores pueden lucirse y lo que premia es el espectáculo. Y qué mejor lugar para espectáculo este año que Las Vegas. El All-Star tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de diciembre. ¡Id preparando las palomitas! Pasamos a hablar ahora sobre Fortnite, pero desgraciadamente no todos son buenas noticias siempre. ¿Sabéis los típicos compañeros de clase que en todos los exámenes se las apañaban siempre para sacar una chuleta y copiar? ¡Los engañé! ¡Y se trampa, 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 trampa! Pues también ocurre en Fortnite. Y es que ha habido dos jugadores muy ratillas que han sido cazados haciendo trampas en la Fortnite Fall Skirmish, un torneo que cuenta con nada más y nada menos que 10.000 dólares de premio. ¡Qué ratas son! Esta noticia me pone mala hostia. Básicamente, uno de los participantes, mientras estaba muerto, aprovechaba para meterse en los directos del resto de participantes para avisar a su compañero de sus posiciones. Por supuesto, Epic Games, en cuanto se ha enterado de esto, ha sancionado a ambos players, a uno sin poder jugar más en la competición y al otro baneándolo hasta el 11 de octubre. Sí, señor. Lo vamos a despachar así. Y en la Curiosi Run de hoy tenemos un nuevo Creepister Egg, esta vez a petición de Hulu Games. ¿Lo he leído bien? Lo había leído bien. Vale. Vamos a hablar sobre World of Warcraft. Una de las curiosidades más aterradoras que hemos encontrado es sobre la antigua ciudad de Karazán, que los mismos jugadores llaman Deep Karazán. Esta zona fue eliminada por el juego, pero gracias a ciertos glitches podemos acceder todavía a ella y una vez estemos dentro, encontraremos de todo. Salas con nombres como La Cripta de los Criminales, La Tumba de los que nos arrepintieron o lo más curioso de todo, The Upside Down Sinners. Es un lugar en el que hay un montón de NPCs sin vida, flotando hacia arriba. Es sin duda de los sitios más escalofriantes que esconde este MMO. Pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube. Si os ha gustado el programa de hoy, dejadnos un like y un comentario. Y nos vemos en el Speedland de mañana. ¡Hasta luego!